muy buenas amigas y suscriptoras del canal hoy tenemos un bombazo porque chayo rosario moedano irá al programa de sonsoles soniga realmente una noticia que no va a dejar indiferente a nadie creo que muchos esperábamos ver a su madre rosa benito en el programa de sonsoles pero parece que vamos a tener a chayo en esta ocasión como nos comenta de invitada no en un puesto fijo pero aparentemente habría una entrevista de sonsoles hacia rosario que obviamente hay muchísimo para hablar de su faceta profesional porque le está yendo sumamente bien está yendo en madrid fue la última vez que tocó y la rompió sinceramente muchísimo éxito para rosario y en contraparte su prima mediática rocio carrasco consigue unos números de audiencia bastante pobres así que tenemos un contraste bastante fuerte pero como sabemos que rosario va a ir hacia antena 3 al nuevo programa de sonsoles soniga porque una usuaria de twitter manoli le pone rosario me gustaría que fueras al programa de sonsoles sería genial eres muy grande y chayo le responde iré con caritas de corazones esto realmente es una muy buena noticia porque creo que todos estamos esperando que son soles conecte un poco con esa esa gente que tele 5 le dio la espalda los traicionó y los dejó prácticamente sin un espacio televisivo porque recordemos que la única cadena que toca corazón es tele 5 entonces si tele 5 te beta quedas completamente excluido de dar tu opinión como le pasó a nuestro amigo antonio habit flores oa olga moreno en su momento que recién ahora le estará abriendo un poco más las puertas no era todo absolutamente todo para rocio carrasco que bueno tras la partida de paolo vasile así les va a ir son soles promete ya con que traiga a rosario moedano promete porque seguramente haya algún especial a ver tienes un nuevo tema soy marinera que pudimos escucharlo en el documental de juanjo blog pero también están las plataformas digitales tanto en spotify como en apple music y por supuesto creo que el material el nuevo material que nos trae rosario moedano es buenísimo canta muy bien y es digna heredera musical de rocio jurado la más grande y obviamente son soles no va a dejar pasar esta oportunidad porque además de tener a una gran artista interpretando alguno de sus grandes éxitos también puede tener una entrevista sumamente rica con todo lo que rosario quiera decir porque recordemos que aunque tele 5 tuviera intención de llevar alguno de sus programas a rosario moedano incluso creo que el programa más blanco que tiene tele 5 que no es un esterecolero como puede ser el programa narroza rosario no iría por los juicios y los varapalos judiciales que le hizo a mediaset de españa porque recordemos que acá ya no es sólo contra tele 5 o contra la fábrica de la tele sino que está metido mediaset entonces sería muy complicado una entrevista a chayo en mediaset justamente por eso son soles no deja pasar la oportunidad se adelanta en antena 3 que tiene muchísimas más ventajas que cuando estaba en tele 5 y nos va a traer una entrevista exclusiva a rosario moedano sin mucho más que leer tenemos en la caja de comentarios recuerda que tu opinión es muy importante y siempre la vamos a estar leyendo y también no olvides suscribirte darle like activa a la campanita y nos vemos en la siguiente información hasta la próxima